Varias personas presentadas, autos y armas asegurados fue el saldo de los cateos por parte de elementos policíacos en Tijuana y en Tecate, a raíz de la detención de El Muletas. En Tijuana, conductores sufrieron un severo caos vial y esperaron horas para poder circular. Por espacio de más de dos horas, los residentes del fraccionamiento Real del Monte vivieron la angustia de tener como visitantes a unidades del ejército, revisando minuciosamente varias viviendas. La tarde de lunes, militares realizaron una intensa búsqueda en diversos establecimientos y casas a habitación del fraccionamiento ubicado en la delegación La Mesa. Unidades del ejército circulaban por las calles mientras que los elementos realizaban cateos en casas abandonadas. Información obtenida por Frontera indica que en un rancho de Tecate también hubo más cateos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!